¿Cómo fue que mis apóstoles se ganaron la persecución eterna? ¿Artiga, San Martín y Rosas? Jamás volvieron. Norrego, Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, Urquiza, Güemes y Ramírez, y Pancho del Alba, asesinados. Belgrano murió enfermo y abandonado. Busto, en 1829, perseguido. López, eslabón entre la Revolución y los federales. Tractor de rosas hacia los caudillos y su protector en la derrota. En 1817, San Martín cruzó los Andes, independencia chilena. En 1820, zarpa a liberar Perú. Comienza la cacería. Arremete a encontrar figas para exiliarla. Belgrano muere en 1820. Güemes es asesinado en 1821. Casi junto a un pancho. Mismos días en que San Martín entra a Arriba. El libertador se exilió en 1824. Fusilan a Dorrego en 1828. En 1825, crean Bolivia. Terminan de matar a Güemes. En 1828, Uruguay. Liquidan del todo a Artigas y a Ramírez. Al matar a Dorrego, la patria era pedazo nomás de las provincias unidas. Carajo. Soy la delfina. Me llaman la colonera. Y estoy muriendo desde que mi pancho perdió la cabeza. Y yo lo perdí todo. A veces sueño. Despierta, claro. Me cautiva el viaje interminable de la fundación. Su pancho está partido. Suena ironía. Pero no lo es. Partió hace tiempo. Viaje eterno, como el gran río. Sabió perseguir a Artigas para que dejara de perseguirlo. Y a su vez, fundaba república soñada por su padre maestro. Al que perseguía. ¿Cómo perseguir dos cosas que son una misma? Sin partirse. Ya estaba decambitado. Cuando comprendió que Gervasio no iba donde iba. Y él iba donde iba. Y ambos viajes se chocaban en el cielo. Se partió por perseguir su ilusión transformada en fuego. Catapultada por su insistencia fecunda. Coronada de batallas crueles. Necesarias. Perdidas de antemano. Porque alguien partido solo puede ganar en parte. Perder en parte. Errante revolucionario. Su cabeza sigue viajando. Hace caso omiso a un encarceramiento inútil. Solo interpelada por la correntada. Un río que no cesa. Hipnotizado por el misterio de los hombres tan libres e inteligentes que se matan entre sí. Y una cabeza. Errante. Que tampoco. Su cabeza. Su cabeza. Mi cabeza. La cabeza de todos los testarunos. Se acompaña más su cabeza despojada que la mía bien puesta. Te miran. Su lengua inmóvil. Dice lo que pienso. Repite lo que prefiero no escuchar. Es el destino de los pueblos. Perder la cabeza. Desencontrar el cuerpo. Mirar con asombro eternamente. Muchas veces pensé en juntarla con el cuerpo que la llevaba. En Paraná. O donde los enterrianos quieran. Uniendo el litoral. Como el cuerpo que la patria necesita. La perdió por tener razón. Eso es la guerra en este mundo. Perder la cabeza. Por no encontrar la razón. Dice en sus labios mudos. Que tuve que cortarle la cabeza y tenerla encerrada. Para que usted no pudiera encontrar la razón que tenía. ¿Acaso no pensó que esa era mi condena eterna? ¿Cómo fue que me hizo juez? De darle la razón. O sacarle el cuerpo. Un día esto junto a los pedazos y lo vamos a patear. A los pedazos no. Al resto del cuerpo caprichoso. Que por cuidar su cabeza desproporcionada. Nos decapita cada vez que pierde una batalla. No se haga el boludo. Sé que no es lo mismo. En mi pecho. Solo tengo agujeros que santan. Comparte con Bolívar un gran amor. Que lo acompañaba en las batallas interminables. La delfina. Atada a sus sombras. Como Manuela la decimos. En cambio, arrastro esta fiebre interminable. Que me carcome a fuerza de socavación en pecho adentro. Como Bolívar. Sabiendo que quienes me adulan en la mesa, luego tirarán la vajilla por temor a contagiarse. Viene conmigo. No sea marco. Por mi salud. Usted ya perdió la suya. Por su suerte. Todos queríamos matarlo. Por ceguera. Temor. Envidia. Pero usted. Solo se dejó vencer por la coronela. Dichosa sea ella. La única dueña de su vida. Entiendo su puto silencio. Me destripa un poco cada día. Hace que me quede solo con mi envidia. Nunca fui hacia atrás. Nunca dejé que un amor me arrebatara el arresto. Digo por la coronela. Por la patria. Por la vida. Se calla. Dueña de mi escritorio. Y en silencio. Grita que le use la medalla que nunca tendré. Saber morir por lo que se ama. El poeta cuenta y canta, pone justicia y tibieza. Delfina galopa ciega, la tropa muerde tristeza. Sufre del fina. Sufre del fina y su grito. Contorera bien malas. Delfina el cielo con boca. Para que llegar a donde Nada espera, nada alcanza Habla el poeta de la China Habla el poeta de la danza Solo rezonga y galope Solo acompaña el agua Quisiera volverse río Quisiera volverse nada El fina galope ciega Y su lengua ya no clama La tropa quiere escucharla Solo escucha su desgracia Pancho quedó muriendo Pancho quedó sin lanza Pancho solo es historia El final Ya no lo alcanza Es más largo un suspiro que la vida de un revolucionario Revolucionario Matar al padre para que viva la idea Matar al hermano para que el pueblo respire Salvar a mi reina y que ya no alcance para seguir respirando Algunos murmullos del corazón Al padre Gervasio Antes de perseguirlo hasta el fin del mundo para que me dejara ser sin esa mirada severa Inalcanzable Padre, perdone Perdone Es mi tiempo La tierra demanda su sangre porque suelta es peligrosa Y quiero derramarla yo para que así viva en el sueño posible Vaya padre Descanse Descanse padre Usted ya lo dio todo Su enorme avergüenza Y su intransigencia me enloquece Derrotado por mi es como irse invicto Apenas deshonrado padre Apenas Mucho menos de lo que nos espera a todos cuando nos derroten Porque eso tenemos comprado Un futuro de derrota Un futuro de derrota Un futuro de derrota Al brigadier Caer por caer lo prefiero así Más temprano que tarde las ideas comunes viven mejor y más tiempo que nuestros cuerpos lleves No se detenga compadre No se detenga No se detenga No vaya a vacilar No me dejes sin coraje Dejir a mi delfina y haga conmigo lo que quiera Lo perdono Sin saber Por las batallas que compartimos Por los sueños que construimos Haga que nuestra gente de uno y otro lado del río sea libre y soberana Libre y soberana No pierda la cabeza Cuide la más que yo a la mía A mi delfina Como no tener aliento para decirle que la quiero Ni un segundo de distracción amor Aquí ya no queda nada Y usted se lo merece todo Todo se lo merece todo Todo se lo merece todo Perdone Por los hijos que no crié Por la compañía que le quito Los abrazos que le robo y la pasión que saco de su vida Y ese futuro que parecía posible en nuestras manos áperas de metales y metrallas No se lo pude defender Solo su vida Que lo es todo para mí Y tan poquito para usted Ahora sola Y en retirada Pasó tan rápido Ni tiempo de agradecer De lo demás me hago cargo No me arrepiento de nada No me quedé con nada Todo fue como la explosión de un fósforo Que se extingue Breve Intenso Dice el gran río Que el litoral se hizo junto Querían separarnos Tanto río Ofrece ventajas que generan disputas División Malestar Mucha fuerza para separar Países distintos Ríos internacionales Navegación libre Mismo país Ríos interiores Navegación regulada Los que controlan un puerto central y poderoso Tienen libre comercio Cobran fuertes aranceles El interior pelea por desarrollar sus industrias Intercambiar productos Un puerto monopolizado Traba el intercambio y los insumos necesarios El país nació guerreando El litoral fue el gran escenario de esa eterna batalla Contra los poderes externos Y contra los del puerto Que querían ríos internacionales La banda cordonada por el océano Las ondulaciones entre los grandes ríos El pastizal flotante que bordea los esteros Llamado corrientes El paisito fundado por los jesuitas a fuerza de misiones La fértil encrucijada de aguas de la santa fe Y el océano verde que se empina por la sierra mediterránea Tienen un origen común Tradición cultivada de hombres que aman la tierra Y la hacen producir en armonía Trabajan con ella El primer hijo del mestizaje que llegó a gobernar Hernando Arias Hernandaria Advirtió que la verdadera riqueza Eran las tierras verdes Y se ocupó de poblar con ganado Sembrando futuro Hernandaria Altiga Francisco Ramírez Juan Bautista Augusto Si está ahí Lago López Una patria en construcción La gana de batalla Y adiós es verde Tarde o temprano ya no seremos raras Por la pollera con botas La costumbre de montar Enamorarnos de los hombres que valen la pena Los hombres que valen la pena valen la pena Y pelear contra la tristeza de una tierra que no es libre Siempre vale la pena El problema es que siempre pensaron que luchar era de hombres Las armas son de ellos Hay armas y armas No es necesario un sable para partir a nadie A veces basta la palabra precisa La mirada certera Las horas tristes vienen luego de las más felices Castigo por recorrer las patrias liberadas Al lado del hombre que hizo el peor trabajo Al lado del mío solo tuve batallas sin final Hasta que mi Pancho encontró el suyo Usted se viste como yo Y pelea al lado de la tropa como un varón Como una mujer Que dejen en ser costumbre Quien pelea y quienes espera en casa Nunca un hogar Nunca se fogó en esa ternurita de folletín Van a recorrer el camino que marcó nuestra monta Y evitará que solo sea el comienzo Escucho el mar Me cuenta historias Y la tuya delfín es bella y áspera Que la cuenta el río Será menos áspera No tan bella Que la cuenta el río Tardo o temprano el mar las recoge Y me las trae Se quedaba quieto el gran río Atento al paso de la coronera Pancho lo cruzaba de ida Para sostener a Artigas Y de vuelta para mantener a raya Los porteños Y yo cruzaba con él Cruzando el Ecuador Aparece la cruz del sur Brilla por los cuatro generales Que iluminaron el continente Mi Simón Bolívar Artía, San Martín y Tupancho Ramírez apunta al sur Los enfrenta a los tres No los enfrenta Camina lejos Así los aprende Si se pega No huela bien Como la cometa Mi pancho es la punta de la cola El timón Impide que vuele loca Las puntas arriba Se despegan del piso Se alejan del sur Tira Simón para el Caribe Tira un José para la cordillera Y el otro José para la selva paraguaya Mi pancho no quiere soltarse del sur No vienen a sujetarlo Una y otra vez despidieron Que lo pusieran en su lugar Y una y otra vez le suplicaron Que lo dejaran volar Adelante la tropa Mucho no queda para hacer Menos para decir Los que se van pronto Que se extinguen en instantes Los que cabalgan Pasiones indomables Eva desaforada Tupancho inquebrantable Cristos irredivibles Ches desacatados Ches desacatados Panchos indomables Avanzan en tu mundo Se sienten inmortales Atraviesan las paredes Y las caen Banderas de camisada Luzes sangrantes Las cintas de camisada Degafitadas Piedras llameantes Poinas universales Trabajadas, tontoreras, vuelven cientos millones Mueren, naciendo patria, viven en almas patrias Gigantes que se van antes, que su palabra inflame Y unos respiran a brigados, y otros murmuran los adioses Muchos lloran, desamparados Carajo con el brigadier, hecho en batalla Primero con Belgrano, en la primer campaña al Paraguay Quedó preso, se escapó nadando con un solo brazo Con jugos de están aislados, con jugos de los santafesinos Y nadadores también Y ese recambiante, antes de gobernar, durmó toda la milicia Tropas, petrechos, brazos y alimento Así empezó la patria Con los más alejados del puerto, poniendo el cuerpo Para lo que agradecieron No se queje, de lleno ¿No le escuché que ayudaron con los malones? Me quejo de los posteles Los de la provincia ayudaron Guau No sirvió de mucho Dicen que se hizo fuerte el melincué Pensó que era pan comido Y se le juntaron los infieles reforzados Con un aluvión de ranqueles Entusiastas Motivados ¿Verdad que lo pusieron en polvoroso a unos desarrapados? ¿Verdad que perdió la cabeza de puro testarudo? Ya le dije que anduviera con cuidado Se puede perder la batalla menos pensada Pero nunca la asesera Diría el patriarca Los de la llanura son pragmáticos A usted le cayeron bien los ganaderos Ni bien ni mal, compadre Distingo A los porteños de Levita De los bonaerenses de la tierra Cada corajeada Necesita un socio Hermacio El de los pueblos libres Usted El de ponerle los límites A los pitucos del puerto Y Juan Manuel El de ponerle ladrillos Al país de todos Es tarde para ponerse seduosos ¿Por eso les dejó la mejor presa? De pie al prisionero Recomendándole que tenga Mucho respeto por su figura Para que sepan bien Quienes son los verdaderos animales Se lo debía Veinticinco mil cabezas de ganado Puso rosas para que mi provincia se hiciera Al principio lo mandaba Pero yo sabía que con el tiempo iba a hacerlo Y ese día La amistad con Santa Fe Iba a valer Y ahora manda Y le entrego al único Que puede interponerse Entre el destino federal Y los reaccionarios Estas juntas El manco paz El manco paz Le sacaría el sombrero Y ese pedido Es tarde para lamentarse Muy tarde Se hizo lo que se pudo Cuando se pudo Deuda contra deuda Elegí mi provincia Tal vez Había pensado Que iba a tener tiempo Para armar el rompecabezas Si usted no se hubiese empecinado Con amarrar a los paraguayos Y traer todo en contra De los gasileros Como decía el viejo Quizá hubiese podido ver Que todavía faltaba Amarrar un poco más al país Antes de agrandarlo Capaz no más Viéndolo desde aquí Es difícil no pensar Que algo de lo que no entendía Artigas Tampoco lo entendí yo Pocos años Sobre este escritorio Y ya ve los frutos De mi razón Tómelo como quiera Como una disculpa tardía Los pitucos Relajados Piensan que las llevan de arriba Artigas Fuera de juego San Martín San Martín En otro auxilio Enunciado Güemes Gusto Reiterán Usted Caputo Yo Aparentemente Te admití Pero falta tanto Para que Facundo Se sacuda La mordorra De Ferrojana Y lo agarramos A patear Juan Bautista ¿Quién lo ha visto Y quién lo ve? ¿Puro hueso? Mire quién habla Por lo cual Por lo mamá O con lo que ve Además ¿Qué está haciendo Por aquí? Con los dominicos Venimos los que no Tenemos lugar No pensé Que un paisano Tan ilustre Que el brigadier Alojaba O al menos Eso dice Que veo mi cabeza vuelta Hay un fin Para cada uno Es fin El mío empezó Antes de conocer Ese escritorio Donde se cansa Su cabeza Cuando don Bernardino Supo con certeza Que por mi culpa Don José Iba a ser el jefe De esta comarca Libertador Corrojaron al exilio Antes de que el congreso Que yo convocé En Córdoba Le diera el espaldón Con el que me manca Que yo voy a hacer Gracias.